Hasta el momento no sé si esto es lo correcto, pero veo como si estuvieran en un vertedero Hola bellezas tropicales, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para los que no me conocen Si es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle deditos arriba En el video de hoy estaremos haciendo una video reacción a la nueva canción que acaba de salir precisamente en el día de hoy De nada más y nada menos que Juan de Dios Pantoja Si, bellezas tropicales, Juan de Dios Pantoja subió un video en el día de hoy El cual se llama Recuerdos, así que vamos a reaccionar a ese video Y sin más preámbulos que yo sé que todos ustedes están locos de ver la reacción a este video, así que vamos allá Ahora sí vamos a ver qué nos traen en esta ocasión JD Hasta el momento no sé si esto es lo correcto, pero veo como si estuvieran en un vertedero Con gente ahí, no sé, bueno, no sé si esto fue en México, pero wow Entiendo ya que es un vertedero, o sea, donde llevan la basura Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Ay, bendito Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Bueno, como ya saben, la canción se llama Recuerdos Aparentemente esto es como que él quiere decirle a la gente que verdaderamente él viene desde abajo Este, él dice que recuerda cuando no tenía que comer Todos sabemos que él ha hecho muchos videos referentes a ese tema Cuando no tenía dinero ni siquiera para comer, como él menciona en la canción Para pagar la renta, tenía problemas Se estaba mudando, muchas veces se mudó durante el transcurso de su vida Porque no tenía ni siquiera con qué pagar la renta de un hogar con su mamá Así que parece que esta canción tiene algo que ver con lo que él pasó Ahora usamos Ahora uso Gucci Déjame contarte lo que me pasó Antes andábamos a pie y ahora en avión Ahora tengo más pegue Las nenas mandan de M Cuando me ven en M Esa parte Kimberly Está pendiente Disfruto ya de la ocasión Me las llevo pa' la habitación Solo tengo ganas de ser matinero Eso definitivamente es un fuerte de dos Dios mío, es sencillente Ay no Disfruto ya de la ocasión Y me las llevo pa' la habitación Solo tengo ganas de ser matinero Y con mi money hago lo que quiero Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Me gusta la outfit de él Él siempre es como que muy fashion No sé que ustedes creen Pero a mí se me parece como que el look este de Bad Bunny ¿Qué ustedes creen? Vamos a seguir viendo Rolex Nuevo Centro ¿Ya saben cuánto era un Rolex? Me gusta Me gusta como que el ritmo de la canción La gente que no creía en él La gente que no creía en él Cuando él comenzó Como él dice se burlaba mucho de él Y miren lo que es perseverar en la vida El que persevera triunfa a mi gente Así que Vamos a perseverar todo el mundo Lo que el destino a mí me guardaba No creyeron en mí Y ahora quieren mi fama Ahora están atentos a todos mis movimientos A nadie yo le importaba Cuando yo estaba haciendo el intento Nos faltaba el alimento Dios mío Eso a mí me impresiona O sea Si alguien de México sabe Si esto es en México ¿Dónde es? Dios santo Porque o sea Lo que yo estoy viendo aquí Es que la gente literalmente está Como que sacando comida de la basura Para poder comer Esto es increíble Dios santo Solo buscando yo una casita para mi mamá Las cosas cambiaron La casita para su mamá El pito Los ojos llegaron Los que se quedaron Les brindo la mano Yo les agradezco Que nunca de mí se olvidaron Saben bien que no fue fácil Mucho trabajé Mucho le sudé Y ahora lo logré Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Mi cocina party La producción de este video Realmente es De muy alta calidad Ya no está con Lizzo Mi reacción a este video Realmente es una producción Súper muy bien hecha Me intriga mucho Lo que les comenté De ese vertedero No puedo creer que de ahí La gente que no tenga dinero Saque comida Para poder sobrevivir Entiendo que él hizo este video En base A todo ese sacrificio Que él ha hecho Para llegar hasta donde está Hoy en día Realmente lo admiro mucho por eso Porque sé que es una persona Que viene desde abajo Que ha pasado muchas necesidades En la vida Y como les mencioné antes El que persevera triunfa Definitivamente Juan de Dios Ha perseverado muchísimo Y en estos momentos Estamos viendo los frutos Así que muchísimas felicidades Por todas esas cosas Que han logrado Juan de Dios Si me estás viendo Te deseo lo mejor del mundo Así que bueno Nada mis amores Hasta aquí ha llegado Mi video de reacción Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias Siempre por su apoyo No olviden seguirme En mis redes sociales Se los voy a dejar Aquí abajito En la cajita de descripción Específicamente por Instagram Donde más tiendas A subir cositas Así que nos vemos En el próximo video Bye